Julián, ¿es verdad que Gimely y usted son muy cercanos? Alex, ¿es verdad que ya cambiaste a Malena? Sí. Liz, ¿por qué dijo que lo echaron de la casa cuando no fue así? Várense, ¿es verdad que siempre más tenía un video por si no va a conocer? La verdad, la verdad, es que no soy naturalista. ¡De verdad! Hoy vamos a probar los shots moleculares, que son estas bolitas que tienen traguito con sabor rico por dentro. Así que va, primero uno por la mitad. Por la mitad. Por la mitad. Un, dos, tres. Bueno, yo y el B no tomo entonces lo a Alexa. El agoncito. Está rico. Está rico. Oye, está rico. ¿De qué es el suyo? No sé. Me parece como un beso, como una bomba cuando se la pincha. Sí. Está bien, está bien. Abrutino de mora. O cuando uno estripó una prótesis con la boca. Y para Johnny Smith, como no puede tomar, si no responde, tiene que morder un limón. ¿Ese también esflote la boca? Bueno, va. Vamos a empezar con Verdad Ocho. La primera ronda de preguntas las hago yo. La segunda cada uno va a tener una pregunta. ¿Listo? Primera pregunta. Johnny Smith. ¿Es verdad que tu novia es la personera? Ah, no perdí. No perdí. No perdí. No, no perdí. Ya, ya, ya que me iba a preguntar. Esta pregunta estaba falsificada. Sí, sí, obvio. No perdí. Uy. Por detalle. Julián. ¿Es verdad que... Está nervioso. Porque la sucede. Kimeli y usted son muy cercanos. ¿Y por qué los chipean en redes? Pues somos cercanos porque ya le ha quedado una hermanita pequeña. O sea, nada hay que ver. La gente malinterpreta mucho y siempre se ha visto así, pero no. Nada hay que ver con la niña. La respeto de una sola. La quiero muchísimo. Alex. Tan, tan, tan. ¿Qué te fue las grabas para que se le haga la reacción? Es verdad... Ah, no. ¿Por qué razón terminó con maneja? Ay, esto es verdad. ¿Es verdad o qué? No, haga la pregunta bien. Sí, así está bien. Ay. ¿Es verdad que ya cambiaste a maneja? ¿Qué? Sí. ¿Había nacido la otra? No. No se lo voy a cumplir porque es alguien muy importante en mi vida. No, pero es tan buena que tomen. No te han tomado nada. Sí, porque no tomas. Porque no le están botando la verdad. No, no te lo hicieron. No, no te lo hicieron. Alexa. ¿Es verdad que eres la culpable de la última pelea de la casa? Última de la casa. Esa. Otra una. Es que el morado me gusta. Diga, solo por eso. Alexa. ¿Es verdad que apenas salí de familia de coche, me sustituiste por otra persona? ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Qué feo! No voy a tomar porque eso no es verdad. No que me iban a afunar, me tocó darle el papel del primo. Pero técnicamente, sí. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tenía que continuar el show. Bueno, sí que anexaría a cualquiera. A Julián. Es verdad que usted estaba perdidamente enamorada de mí, pero como no pudo, le tocó quedarse con María C. ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué feo! Bueno, como le dije que no, le tocó quedarse con María C. ¡Ay, qué feo! La que tuvo que reemplazarme con alguien de esta casa. ¡Nesto! ¡Ay! ¡Uy! ¡Eso! Pero seguro la pregunta la respondía, seguro. Pero no había enamorado de ella nunca. Simplemente la usé. ¡Ay! Sí, Alex. Ay, no sé si preguntar eso. Pregúntalo que quieras. ¿Pregúntalo que quieras? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Segura? Sí. María C. ¿Es verdad que Julián desde un principio fue mejor amigo? ¿O cuál más? ¡Uy! ¡Bueno, vamos a tomar! Vamos a probar las zapoticas que yo quería. ¡Uy! ¡Uy! ¡Es que yo quería! ¡Uy! 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 ¡Estoy ocupado por dientes! ¿Por dientes? No, 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 no. Alexa. ¿Le habían querido apuntar a Alexa? No sé. ¿Le habían los apuntó? ¿Le habían los apuntó? ¡Ay, que la pido! ¡La tenía aquí! Por eso es que no me pueden interrumpir cuando yo hablo. ¡Ah, ya le da! Ok. Alexa, ¿si es verdad que después de usted terminar con Néstor, consiguió otro novio? ¿Demme cómo están alias? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le gusta el deporte? Aquí estamos reunidos con la familia y los caballeros que están por allá. Los caballeros, los muchachos, ¿cómo fue que es esa? Los muchachos que están por allá. Se quedó como el muchacho. Bueno, yo le he dado una pregunta a John Smith. John Smith, ¿por qué dijo que le echaron de la casa cuando no fue así? A ver, yo le he dado que me volví a ir muy bien. ¡Ya le he dado hasta el limón! Se me fue así, se me llevó a dar un poco de agua. ¡Ahora, no! Alex, ¿es verdad que por despecho te cambiaste el otro lado? A ver, ¿sabes? No, pero también quiero tomar... Pero tomes el otro lado. ¿De qué sabores? Yo no sé, ¿qué sabores? ¿Qué sabores? Yo siempre he sido muy clara con mi sexualidad. Antes, me gustaban mucho los hombres. Llego más lejos, me enamoré de ella. Pero ahorita vamos a conseguir una persona para el sexo. Mórense. Es verdad que siempre me has tenido envidia por ser más bonita que tú. La verdad, la verdad, es que te tolero. No, pues la verdad, si tienes más cuerpo que yo, así que... Nada que hacer, el perpame, yo soy tablita, nadadora, tititina, por delante. Y eso, pero... Yo soy naturalita. Entonces, lo dijiste tú, lo dijiste tú. Alexa. Suspenso. ¿Es verdad que le tienes envidia a Maye porque va a tener el bebé? Uy, ¿cómo? Bueno, es que me quiero tomar, pero eso es una gran mentira. Eso es un, como le digo yo, un alivio para mí de que yo va a ser la primera que va a dar un nieto a la familia y de que no tengo que ser yo la que habla para ir con un chino por la... La verdad es que Alexa fue la que más feliz se puso cuando se enteró que Mayeot. Sí, no fui yo. Ahora sí te lo puedes tomar. Pero, 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 otra cosita. Prueba este. Prueba el verde. Ay, no, ese no tiene cinta de raro. Sí, ese también es el guaro. Sí, el guaro. Para Alexa. Es un rumor que yo escuchaba desde hace mucho tiempo, no sé si es verdad. Es verdad que en algún momento sentiste atracción hacia mí. Ah, no responda. No, necesariamente tiene que ser en este momento, o sea, ya va, algo pasado. Salud. Salud, salud, salud. Salud por nuestra amistad. Ay, sí. Salud por nuestra amistad. Amigo, sí. No sé. Ay, la verdad es lo nervioso que está. No, no. Bueno, 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 bueno. Listo, sigue a Julián. Y una vez vi, pregunta. Pregunta. Es verdad que cuando usted se fue de la casa, todas las personas que estuvieron con usted fue por pura conveniencia. No. 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 Diga, no todas. No, no, nadie. Más del 80%. Más del 80%. ¿Seguro que nadie? No, no. Bueno, quizás algunas que otras personas. No, segundo. No, no. Son packs, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, yo tengo que ir a la casa para Alexa. ¿Por qué pasaste de ser asexual a la chica de los hombres en redes? Uy, qué triste, ¿no? Uy, dirán que es que he estado confiado. La verdad... El tabaco hace el tabaco. La verdad esto... No, yo no sentía ninguna conexión con nadie en el tema sexual. Solo paso por una persona, entonces por ese tema... Creo que ahora soy como una especie de mi... De mi sexual. De algo así puedo decir. Y Gabriela tiene que gustarle harto para ustedes si es que sería como una especie. Es que tengo que congelar mucho. Y a eso a mi también le gusta mucho. Tal vez. Aca, que suene esto, tranquilo. No, ya sé. Ni te ilusiones. Mis amores, aquí cerramos el video con los shows moleculares. Son de la marca Esplosios. Baja por acá en la arroba de Instagram por si quieren comprarlos. Y chau, chau, chau. Hasta luego. Después de eso en pelea, ahorita a Julián y a Marama, tráquenlo, que sea serio. No quiero. ¡Gracias!